sigamos en que estamos estamos con esto a ver agarrar este gel vamos a tomar el vamos a darle un get, vamos a darle un set al resto supuestamente debería estar todo igual vamos a posicionar vamos a achicar un poquitito, vamos a posicionar acá me voy a llevar este objeto y lo vamos a bakear en marmoset rápido para probar eso no importa que un gel se salga un poco del vpack si lo decías por este que estaba recién acá afuera estaba así era porque estaba moviendo las cosas y no puede estar nunca afuera siempre tiene estar adentro del Udin 1 o el 0, el 0-1 digamos esto se le llama 0-1, 1 acá tenemos un 1 acá y el 0-1 siempre nos vamos a mantener acá adentro hay excepciones por a veces tenemos que sacar cosas para bakear pero lo vamos a ver el domingo que viene eso es cuando tenemos partes duplicadas que no necesitamos pero no importa ahora no es requerido que se mantenga solo quads o solo triángulos cuando estamos adentro del engine van a ser solo triángulos y cuando nosotros exportamos para bakear lo exportamos triangulado también entonces tenemos que tener el mismo modelo triangulado que usamos para bakear y el mismo modelo triangulado que usamos para dentro del engine lo vamos a ver también el domingo que viene pero lo explique eso también así que gracias por la pregunta para sumarlo cuando yo esto lo exporto para bakear lo exporto triangulado tengo acá también un script que me lo exporta automáticamente triangulado es como venir a mesh triangulate esto esto es básicamente lo que se va a estar bakeando por eso en marmoset si yo veo el mesh está triangulado automáticamente pero no es que triangulo y lo dejo acá este porque lo necesito en quads para hacer más cositas floyd en qué ejemplo se podría usar el shells chiquititos bueno este es un ejemplo es un ejemplo de shells chiquitos en los que necesito sacar esto fíjense que yo tengo el hard edge en los bordes del shell chiquito este y en los bordes mismos del visor pero no tengo hard edge en la parte interna estos que están acá que son los que conforman el uve no los tengo en hard los tengo en soft por qué porque no necesito que se ve que nada en hard ahí lo único que necesito es que el borde de los laterales se ve que en hard pero de vuelta la decisión de por qué tengo en hard esto es muy distinta a la decisión de por qué tengo en hard esto no es muy distinta básicamente es que acá tengo que hacerlo por los 90 grados y acá es una decisión que yo tomé porque me beneficia perdón se escucha de fondo una ambulancia porque me beneficia que quede en hard porque quiero ese ese objetivo visual yo ahora lo vamos a ver marmos esa es la diferencia y acá lo mismo entonces vamos a llevarnos esto vamos a llevarnos esto acá vamos a exportar vamos a triangular este con sólo un segundo escritorio y nos vamos a ir a marmoset y que voy a crear vamos que tengo un visor tengo varios visores desde que ven que yo a ver si lo tenía que no me sigan ahora en que es lo que estoy haciendo puntualmente ahora porque no es relevante después vamos a ver cómo va y crear pero simplemente les voy a traer vamos a hacer una muestra de lo que estamos haciendo bien tenemos el low y el high fíjense que acá está el vamos a crear una nueva textura no material vamos a bajarle un poco el color vamos a borrar esto al high vamos a ponerle uno nuevo para diferenciarlo simplemente tenemos el high y el low vamos a hacer un grupo de bakes distinto al que teníamos low high de vuelta no se preocupen tanto ahora por esto que está pasando acá pero es simplemente para que veamos cómo se ve y que a cómo queda fíjense acá tenemos el low que no estaba y quedado no tienen ninguna información de normal no tiene nada no hay normal no tenemos nada y tenemos el high con información de todos los detalles ok y ahora vamos a trasladarle a uno de esos detalles para ver cómo queda con los subes que hicimos vamos a ocultar el high vamos a dejar el low vamos a parar normal en 1k para probar también unas cositas rápido y vamos a hacer un bake para visualizarlo y fíjense que ahí baqueamos en 1k y cómo se ve el resultado en 1k vamos a ver el normal en un segundo y fíjense que lo que tenemos como resultado inicial de un bake super rápido en 1k muchas de las cosas que están viendo acá que por ahí no se entiende no saben cómo funciona lo vamos a explicar el domingo que viene porque es el que vamos a volcarnos puntualmente a brickear si ahora quiero mostrarles que el resultado nos da rápidamente un bake super rápido de prueba para ver si nos sirve o no sirve lo que estamos haciendo y en principio no sirve porque el resultado se ve bastante bien vamos a llevarnos esto un segundito vamos a darle un poco de metal con el metal les vemos un poquito más de el resultado y con un para hacer un resultado de 1k vamos a cambiarle una cosita pequeña un tema del offset un poco más grande vamos a ponerlo en 2k simplemente para darnos el lujo de verlo en 2k y ya el resultado de los tornillos ya se ve mucho mejor esto es el low fíjense que baqueó y baqueó bastante bien ahora esto que veamos antes que les comentaba estos estos pequeñas vaivanes que tiene son la diferencia entre la topología del low y el high que eso lo vamos a ver cómo solucionarlo pero no ahora porque no se puede solucionar pero no lo vamos a ver ahora porque no lo necesitamos pero fíjense que el bake está bien el bake salió como queríamos fíjense que el hard acá fíjense que yo aumento el metal a tope como se ve donde está hard bien hard y donde no hay hard se nota muy clara la diferencia y eso es lo que utilizamos cuando lo necesitamos podría tranquilamente en esta parte no poner en hard esto y no va a haber tanta diferencia honestamente pero yo lo quería hacer y para ver cómo queda total se puede cambiar y queda bastante bien o sea la verdad es que se ve aceptable para hacer una prueba rápida después hay un montón de cosas para mejorarle pero no muchas algunas pero pero va bien se entiende para poner en hard si o si hay que cortar para poner en hard si o si hay que cortar exactamente porque si vos pones en hard y no lo cortas te va a dar un resultado extraño va a dar un resultado rarito en general intenta hacer justamente intenta separar las normales de las cosas porque es básicamente lo que hacemos cuando lo ponemos en hard le decimos che, calcular el normal para allá calcular el normal para el otro lado pero no me hagas un promedio de las dos pero al no separarlo genera como un problema al momento de hacer el bake quizás en determinados ángulos no es tan grave pero siempre que lo vayas a poner en hard es conveniente cortarlo bakear en substance o marmoset? voy a intentar hacer el bake en las dos cosas para mostrarles pero nos vamos a enfocar en marmoset porque es mucho más sencillo después de última pregunta hacemos una pregunta ahí en discord de que prefieren en todo caso porque si hay mucha gente que solo tiene substance y no tiene marmoset quizás también se lo explico en substance pero les aconsejo fervientemente que usen marmoset porque nos da ventajas que vamos a ver la semana que viene no voy de vuelta a explicar cosas de bake ahora es simplemente para mostrarles procesos acá pero ven que con este resultado de que no hice nada raro ya tenemos un buen bake seleccionas los edges para decidir si poner soft o hard si, seleccionas los edges si vos venís y seleccionas todo el modelo y lo pones todo en soft te pone absolutamente todo, básicamente lo que hace es poner los edges en soft no es que pone los polígonos o los gartises, pone los edges en soft o en hard lo que está haciendo es decidir si la unión entre los edges hace que el polígono esté promediándose entre ellos o no básicamente eso es lo que está haciendo que lo vimos la semana pasada pero lo hace a través de los edges justamente que en 3d max por ejemplo son los grupos de smooth que los seccionas por polígono pero lo que hace es trabajar sobre, no sé si trabaja sobre los edges pero es básicamente ese promedio que hace entre los polígonos entonces acá estamos todo en smooth y yo lo que les decía antes es que yo tengo un script que básicamente elige, te lee los shells y cada borde del shells lo transforma en hard entonces me lo hace automáticamente, yo le hago hard acá y fíjense que todo lo que está en violeta me lo pone en hard entonces me lo hace automático no para todo porque a veces no necesitas que todos los shells estén en hard hay veces que, por ejemplo si a veces una cara a la parte de atrás de una cara imaginemos que esto es una nuca y eso está cortado porque necesitamos que esté cortado a veces el script te lo va a tomar y te lo va a poner en hard pero necesitas que esté soft pero eso es una explicación para otra cosa que ahora lo vamos a ver ahora vamos a pasar al brazo vamos a pasar al brazo del personaje que tiene también un ob ahí automático que ahora lo vamos a hacer bien para que se entienda como hace una parte que es orgánica justamente y vamos a darle también una pruebita de bake ¿dónde le diste en la opción de hard arriba en tus tools? ¿ya viene en maya flight? no, ese es un script mío que en realidad es robado de trabajos que hemos hecho en la empresa después pregunto si lo puedo llegar a pasar y si lo puedo llegar a pasar se los paso pero no se hagan con eso igual tampoco les conviene les conviene hacerlo a mano para que lo entiendan ¿por qué? porque todas las herramientas que tengo yo me simplifican pasos que yo ya entiendo cómo hacerlo si los tengo que hacer a mano a ustedes les conviene hacerlo a mano para ir entendiendo ustedes el proceso de vuelta la idea final es que ustedes se valgan por sus medios y entiendan cómo hacerlo por su cuenta y no que lo hagan con herramientas porque a veces las herramientas en pos de simplificar procesos nos ahorran trabajo mental y al ahorrarnos trabajo mental no estamos entendiendo qué estamos haciendo cuando entendemos qué estamos haciendo y lo tenemos claro utilicemos las herramientas que nos facilitan los medios ese es el mejor proceso que pueden hacer así que por ahora no les voy a pasar nada se lo tienen que ganar y vi pocos que hicieron topología en Discord así que pónganse a hacer Vs ahora y gánenselo bueno, vamos a abrirlo Vs al bracito vamos a llevárnoslo a Vlayout lo reseteamos y tenemos este brazo es el brazo de Truss que creo vamos a un segundito acá marmoset creo que tengo el brazo acá no, acá está vamos a asignarle el bracito creo que también tengo un low por ahí este es el low y este es el high y luego vamos a borrarlo así después le traemos uno nuevo que es el que vamos a hacer ahora ups ahí acá tenemos el brazo en high es el high del bracito que en momentos más los vamos a bakear fíjese que tiene algunos detalles para bakear como como acá un poco las intersecciones del deltoides del pectoral alguna que otra venita y detalles que no son súper micro la mano no la vamos a bakear va a llegar hasta la cintura va a llegar hasta la cintura hasta la muñeca como sabe anatomía este pibe y algunos detallitos acá en el globo son unas pavadas pero vamos a ver cómo queda así que vamos a liberar out y vamos a cortar qué cosas tenemos que considerar para abrir un brazo bueno lo mismo que venimos teniendo en cuenta partes grandes que representen primitivas en este caso un brazo es un cilindro podrá tener cositas en el medio que las vamos a tener que sacar para bakearlas mejor pero es un cilindro y los cilindros se cortan de un solo lado y cuál es el lado que nos conviene por dónde nos conviene cortarlo bueno si acá tenemos la cara dentro acá está el cuerpito acá está la patita básicamente si yo corto por acá es la parte del frente que es lo que más se va a ver entonces nos conviene cortar por el frente y en principio no nos conviene cortar por atrás y bueno sería mejor cortar por atrás un brazo que cortarlo por el frente pero qué es mejor que frente por atrás y por abajo por qué mantuvimos el loop central de abajo se acuerdan cuánto insistí en eso se acuerdan cuánto les insistí mantener los cuatro puntos buenos una de las partes y los motivos por los cuales lo hacemos es porque vamos a cortar el loop para abajo y nos simplifica un montón de cosas fíjense que yo agarro hago así y ya selecciono todo el loop entero y nos toca hacer mucho más trabajo se entiende que es un proceso integral y que tenemos motivos por los cuales hacemos las cosas es uno de los motivos además de hacer una topología prolija porque hacemos una topología prolija y abrimos los V de manera prolija entonces corto por abajo qué loop exacto bueno puede ser este puede ser este vemos que nos conviene pongamos que hago este es lo mismo no me varía no me varía tanto vamos a probar cosas a ver qué sucede qué pasa si yo corto acá vamos a cortar acá vamos a llevárnoslo a lo V a ver qué pasa qué pasa si yo hago esto y fíjense cuando estoy estirando qué empieza a pasar qué pasa acá con esto y está pasando justamente que como no tengo estas partes por separado y no las puedo relajar no las puedo relajar bien y no funciona qué tenemos que hacer bueno vamos a tener que separar estas partes cortarlas y relajarlas por separado hagamos eso se acuerdan que le hicimos loops de contención se acuerdan que le hicimos loops de contención adivinen por dónde vamos a cortar esto todo tiene sentido todo tiene sentido todo tiene sentido ven que prolijo que queda cortarlo así en vez de tener que irse por cualquier lado ven que prolijo que queda todo tiene sentido todo tiene una razón por eso lo hacemos así cortamos esto ya tenemos esto y acá yo también podría cortar un loop entero este pero como esta parte es acá vamos a probar a ver qué pasa vamos a dejarlo así y ahora qué pasa estos chiquititos primero vamos a sacarnos el brazo de encima vamos a llevarlo y estos vamos a tener que hacerle un corte en algún lado para poder estirarlo porque qué pasa como está toda parte que tenemos que relajar imagínense que esto es un papel si yo lo quiero estirar esto sin cortarlo no lo voy a poder estirar algún corte le voy a tener que hacer entonces pensando en cuál es el lugar en donde menos se puede ver ese corte tengo que analizar lo mismo que analicé con el brazo bueno si esto lo corte abajo porque es el lugar donde menos puedo llegar a ver el sim si se llega a ver entonces pensar cuál es esto bueno si voy a verlo acá de frente y más que nada estos lugares bueno lo corto en el loop más llegado al brazo lo corto desde acá hasta acá y hago un corte y lo abro y ahí ya se va a poder abrir ¿se entiende? lo mismo con el cuadrado o sea perdón que con el cubo la lógica es la misma la tenemos que abrir de algún lado ese es el objetivo que se haga plano obviamente que hay partes mucho más complejas que otras y esto es relativamente simple a intermedio pero hay partes que por ahí se nos van a complicar un montón más pero en este caso para esto nos sirve entonces vamos a cortar en algunos lugares me lo llevo y este veo que por ahí vamos a hacerle este y me lo llevo entonces lo tengo acá en el v y voy a enfoldear todo y ven como ahora relajo es otra cosa ahora ya acá no tengo ningún tipo de estiramiento extraño si voy y chequeo fíjense fíjense que bien estirado que está ya se cae un poquito de tensión vamos a sacar esto que automáticamente se lo hace que es como un y ven esto que es un poquito de tensión que pasa acá no es grave no pasa nada es simplemente algo que está un poquito menos estirado no nos cambia la vida podríamos por supuesto acomodar a mano cuando tenemos todo listo y ya no lo vamos a modificar más no lo vamos a relajar más podríamos agarrar y correr esto un poquito a mano si lo necesitamos en este caso no lo vamos a hacer porque no no quiero perder tiempo ahora en eso y fíjense que esto los posiciono también para arriba como tienen un formato particular acá no voy a rectificar nada en general lo orgánico por lo general en cuestiones amplias no se rectifica para que quede y que respete justamente lo relajado de las formas que tiene así que en este caso no vamos a rectificar lo de rectificar en general va para lo que no es orgánico en general de vuelta siempre hay excepciones y fíjense que me quedó bastante bien no veo inconvenientes no veo formas extrañas que podría rectificar de acá por ejemplo podría llegar a rectificar esta parte que es la unión con la mano de él esta pero se los digo como se los menciono como va al pasar porque al ser la unión con la mano cuanto más recta nos quede quizás coincidan un poco mejor las texturas pero de vuelta no es 100% necesario no es 100% necesario rectificar la parte esta lo podríamos hacer lo que va a suceder si lo hacemos es que nos deforma la tensión de los polígonos que tenemos siguientes acá porque en función de rectificar eso fuerza al resto a acoplarse entonces te los va a deformar y no nos conviene no nos conviene eso rectificarlo de vuelta se puede probar hagan pruebas ustedes chequeen esas cosas pero yo con lo orgánico no rectifico normalmente entonces que tenemos acá tenemos el brazo vamos a hacerle un pequeño pack en el nuevo layout ya que lo teníamos vamos a paquearlo de vuelta bien fíjense que lo que pasa normalmente cuando hacemos un pack de algo que es algo grande con cosas chiquititas es que obviamente ocupa el mayor espacio lo grande y como no se puede salir del espacio de textura el resto no los agranda los mantiene a todo en el mismo texel entonces en este caso como queremos mantener todo no cambiamos en general esto va a estar ocupado por más partes del cuerpo para aprovechar el espacio de textura porque es condición necesaria de todo pack o sea de cuando vamos a paquear y ahora voy a hacer un punto en eso aprovechar el máximo espacio de texturas considerando el padding del que hablamos para que no se produzca bleeding entre los shells ni entre el borde pero siempre aprovechando el máximo espacio de texturas y hago una pausa y les muestro eso por ejemplo acá tengo a truce que si bien esta no es el corte v final se los muestro para que vean cómo se aprovechan los espacios y por más que haya partecitas chiquitas todas las partes chiquitas que usé aún pudiéndose mejorar porque acá hay muchas cosas que se pueden mejorar de vuelta este v no es el final lo tengo en otro lado pero fíjense cómo aprovecho todo el espacio de texturas y este aprovechamiento de espacio de texturas a veces lo tienen que hacer a mano no es que lo paquean le doy pack y ya está no el mejor paqueo por más que nos ayude algo para paquearlo automático es hacerlo a mano en serio se los digo prueben paquear a mano cuando ya tienen todo armado y ya hicieron pruebas de bakes que de vuelta lo vamos a ver la semana que viene las pruebas en general se hace una apertura de UV rápida se testean bakes se hace una prueba rápida como estamos haciendo ahora para ver qué resulta con los UVs y volvemos y acomodamos una vez que tenemos ya los UVs definidos que sabemos cómo los cortamos ahí hacemos un pack de todas las texturas y acomodamos a mano las partes que queremos utilizar pero fíjense que yo intento aprovechar al máximo el espacio no dejo casi nada libre y el espacio que hay intermedio es justamente por el tema del bleeding espero que se entienda eso es importantísimo aprovechar el máximo espacio de textura piensen que es todo lo que tenemos como textura disponible para utilizar para pintar así que hay que utilizarlo al máximo bien acá estamos con el brazo creo que el brazo lo tengo para el otro lado creo que lo tengo flipeado en marmos ahora chequeamos a ver que sería la unión del brazo con la armadura creo que lo que mencionaba era el suite acá este la unión entre este y este fíjense que los loops coinciden porque esto después como les mencionaba va junto va todo pegado los vértices van unidos pero para los Vs se hace por separado la explicación de eso la vamos a ver la semana que viene ahora estamos haciendo Vs ¿podría separar los sets en partes del cuerpo, madura, etc? si a veces se separa a veces por materialidad en función de que shader se vaya a usar en el engine luego de vuelta eso quizás incluso no es para este work habría que explicar como más cosas pero en general se separan los sets de texturas en función de partes como hice antes con el gaucho una parte de arriba una parte de abajo después tengo la cara por separado para poner otro shader los ojos por separado en general funciona así con modelos más height como es el texel density en S cómo afecta eso cuando son muchos shells bueno en este caso de vuelta lo de texel density en este caso en particular por ejemplo si le doy de texel density acá tengo 383 píxeles por centímetro cuadrado que centímetro es la unidad que estoy usando ahora en Maya en una textura de 512 de vuelta es solamente por nombrar que es lo que estamos haciendo y para que se entienda que es lo que estamos haciendo pero no es absolutamente relevante en este caso porque esto es un trabajo personal si nos sirve tener en cuenta lo que dijimos que es la unificación que todo respete una determinada cantidad de texel similar incluso cuando son diferentes cosas yo tengo varias texturas distintas todas deberían tener un texel similar hay excepciones pero la regla es esa entonces tenemos este brazo y vamos a llevárnoslo a Marmoset tengo miedo que esté flipeado el brazo vamos a probar eso vamos a probarlo ahora mismo porque creo que el high estaba del otro lado vamos a hacer de vuelta lo llevamos a lo llevamos triangulado vamos a Marmoset y nos traemos si es una pesadilla hacer el pack a mano pero hay que hacerlo hay que hacerlo por el bien de la humanidad si no hacemos el pack a mano la humanidad se cae a pedazos oh, coincidió bien low baker bueno, ahora que tenemos tenemos el high y el low ya posicionados en el mismo lugar tuki tuki y vamos a hacer un pequeño bake de esto para ver que funciona apagamos el high vemos el low este le vamos a asignar otra textura creo que la va a cambiar ahora pero bueno vamos a probar y vamos a bakear vamos a bakear primero bajito en un K solo el normal de vuelta no importa los procesos que estoy haciendo en este momento no es importante que los tengan en cuenta ese mismo lo estamos probando y voy a hacer desktop 2 vamos a bakear a ver que pasa que paso tenemos una textura incorrecta que esta mapeándose acá a ver si vamos a hacer una cosa a ver si, esta mapeado lo que esta pasando acá fíjense que esta cargándose la textura del visor entonces lo que vamos a hacer para no hacer problemitas vamos a borrar todo y vamos a bakear de vuelta vamos a poner new vamos a bakear que esta pasando aquí que esta pasando que se me esta tomando la textura a ver porque me estas tomando la textura a ver vamos a borrar esto 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 vamos a borrar no vamos a hacerlo vamos a hacerlo como hay que hacerlo en general cuando mezclamos cantidad de texturas y bakears juntos puede pasar y no me quiero enroscar ahora así que vamos a hacerlo lo que tenemos nuevito de cero vamos a llevar el arm no es que no hubiera perdón el que estaba en el escritorio el escritorio arm low tuki y el arm high ahora si vamos a cambiarle un poco el environment para que se vea algo mas mas brillante no tanto no tan brillante y el fondo un color plano y así vamos a hacer un bake tac low low le traje 2 cual era le traje 2 de vuelta como un heal como un heal como un heal ahi esta ahora si bakeamos vamos a ponerlo ahi va perdón por la demora a veces puede pasar esto es televisión en vivo un k vamos a pagamos el high y bakeamos llegan a aparecer los tornillos de vuelta y apagó el stream zafaron no aparecieron los tornillos y apareció el normal adecuado señores se bakeó se bakeó se bakeó bakeamos en un k y fíjense ahora vamos a ver algunas cositas algunos detalles pero acá estamos señores y señores vamos a darle un poco de metal miren esta belleza esta belleza las venitas fíjense el corte de hoy abajo que no lo ve nadie y no se ve siquiera tampoco vemos el corte acá tampoco vemos los cortes laterales y si los viéramos tampoco es tan importante así que esto es lo que queremos como resultado lo llevo en metal al palo para ver justamente los errores y no los hay y ahora vamos a ver qué pasa con el normal con esto bueno fíjense que acá esto es una explicación también técnica de qué es lo que está pasando y se lo voy a pasar a explicar fíjense esto fíjense que esta línea que es el corte que veíamos donde lo hicimos llega más o menos hasta acá en el normal que igual en el bake no se ve pero fíjense que se ve hasta acá ven y por qué se ve por qué se ve hasta acá más o menos o sea de acá hasta acá y en todo esto no se ve por qué pasa eso bueno esa respuesta tiene que ver con la orientación de los shells en función de la luz y qué es eso bueno esta explicación se las hago para que entiendan qué es lo que está pasando pero tampoco se ve porque en el normal no se ve aunque en el motor a veces puede llegar a verse entonces por eso hay que entender lo que está pasando qué es lo que pasa acá qué toqué qué toqué se me aparecen cosas vaya tantas cosas abiertas bueno fíjense fíjense que más o menos hasta acá la orientación del shell tiene una sola dirección que es esta es horizontal acá y acá en ambos lados pero a medida que nos vamos acercando a la parte de la axila esto toma una dirección y esto toma otra dirección y ese es el motivo por el cual cuando yo me acerco a los polígonos que comparten el shell que es esta parte en marmoset el normal se empieza a ver porque la orientación de la luz cuando hago el break cambia yo le estoy asignando diferentes direcciones en el shell y eso es importante tenerlo en cuenta es importante tenerlo en cuenta para entender qué es lo que pasa porque a fin de cuentas el normal final que yo tengo acá que yo bequeo no se ve ven que no se ve o sea en el break no se ve y por qué no se ve no se ve porque lo tengo en soft si yo agarro este edge y lo pongo en hard se va a ver vamos a hacerlo rápido exporto triangulo me llevo al escritorio tag vengo fíjense ya me lo bequeo mira me lo bequeo automáticamente son las ventajas de marmoset me pisó el archivo y me lo bequeo fíjense ven como se ve bueno como lo tengo en soft como lo tengo en soft y están unidos o sea los polígonos están unidos no en el espacio de ob en los polígonos los vértices están unidos el proceso que les decía de la interpolación nos ayuda a que ese problema no lo tengamos en el beque se entiende eso eso es importantísimo entonces acá vuelvo a exportar y acá desaparece y ya lo tengo toki acá está pero se ven en el normal en el final no se ve ahora de vuelta no lo mencioné creo que no lo mencioné pero es importante cuál es el resultado que a nosotros nos importa no nos importa ni la topología ni los UVs ni los bakes ni las texturas de substance nos importan lo que nos importa señores es cómo se ve en el engine ¿por qué? porque en el engine es donde se va a ver ninguna de las personas que compren el juego van a ver substance ni marmoset ni cómo carajo armaron los UVs la topología van a ver lo que está en el juego entonces todo esto que estamos entendiendo y que estamos aprendiendo nos sirve para comprender los procesos por los cuales tenemos que hacer las cosas bien aún así haciendo estas cosas es probable que en determinados engines por determinada iluminación por shaders que se usan etcétera quizás esto pueda verse lo más probable es que no normalmente esto en Unreal no se va a ver no se ve eso ahí en Unreal yo les aseguro que esto no se ve al menos que usen a menos que el curvato nos afecte demasiado o que usemos algo en particular ahí que de materialidad que pueda llegar a afectar pero normalmente no debería haber un problema y en todo caso si lo hay podemos testearlo podemos irnos a Unreal y chequear rápido le tiramos las texturas y probamos a ver si nos trae algún problema pero normalmente no debería verse entonces ¿cuál es el resultado que les quería dar? esto miren miren cómo se ve eso se hace bastante bien y no hicimos nada raro simplemente respetamos ciertas normas fíjense que acá esto lógicamente a ver si esto está en Hard o en Soft esto está en Soft pero aún así los cortes de UV acá estas diferencias es lo mismo es por la iluminación cómo afecta la iluminación la semana que viene vamos a hablar un poco de cómo funciona el Normal cómo funciona el World Space Normal que funcionan de diferente manera el Normal funciona de manera tangencial este el Normal común funciona de manera tangencial o sea en función de la dirección de los polígonos y el World Space Normal que es este vamos a bakearlo rápido que es el color más lindo que existe en la vida los colores más hermosos los da el World Space Normal nos dan colores en función de la iluminación global pero no importa eso lo vamos a ver después pero es importante tenerlo en cuenta así que bueno los que les quería mencionar a eso la semana que viene vamos a atacar puntualmente cuestiones de Bake cómo es mejor cortar por ahí algunas partes en particular cómo separar los grupos de Bakes voy a tratar de armarlo tanto para Substance como para Marmoset pero les aconsejo usar Marmoset entiendo que puedan no tenerlo pero se los aconsejo en Substance el resultado no debería cambiar debería ser el mismo pero Marmoset nos da más ventaja a la hora de hacer Bakes nos da muchísimas más ventajas para controlar el Cage controlar la dirección de las normales que lo vamos a ver la semana que viene pero este era un panorama general para que vean vamos a hacer un Bake de las cosas estas ya que del Curvature y del Amino Occlusion ya que estamos solo para tenerlo y que veamos los resultados están en un K igual tan bajita de resolución así que va y queda rápido este es el Curvature que básicamente nos da la información de las cavidades y de los extremos y el Amino Occlusion que ya lo conocen que acá no tenemos demasiada información porque no tenemos demasiado que ocluir así que nos queda así y bueno este es el resultado que tenemos del del bracito a ver si sacamos el Metal y se ve bastante piola fíjense que no no vemos no vemos inconvenientes incluso no tuve que que hacer ni un Rebake ni nada quedó quedó piola desde el principio a ver que más que más tenemos la semana que viene vamos a andar quizás en cosas más complejas justamente de Bake no son más complejas son más cuestiones de orden de cómo hacerlo pero ahora puedo hablar un poquito más quizás del Packing aunque en realidad el concepto es el mismo siempre hay que tratar de aprovechar el máximo espacio pero ahora lo voy a mostrar con algunas cosas sé que algunos conceptos de lo que es Texel Density necesitan un poquito más de tiempo para entenderse porque tiene que entenderse qué es lo que está pasando pero no me metería tanto en eso porque lo importante es que tengamos consistencia entre la mayoría de las partes en Marmoset se puede texturizar en Marmoset 4 se puede texturizar aún no se utiliza al menos que yo sepa tanto en los procesos de videojuegos porque no está estandarizado y Substance permite por el momento mejores resultados pero bienvenido Marmoset a la parte de texturas bienvenido a quizás quitarle el trono más adelante a Substance no se sabe además que Substance lo compró Adobe y Adobe todo lo que toca lo destruye algún tuto que recomiendas sobre el tema no se me viene ahora a la cabeza por eso estoy tratando de hablar yo un poco de las cosas técnicas al menos en castellano sé que en inglés hay bastante más contenido de Flip Normals más que nada ellos tienen tienen contenido ah en YouTube hay si buscas encontrás pero no hay tanto sobre las explicaciones quizás de la teoría de por qué se hace de una u otra manera así que bueno creo que por ahora eso es lo que teníamos quería hablar un poco más del packing de cosas que más a ver vamos a volver a hablar un segundito quería abrir creo que antes les mostré el gaucho ah lo que podría mostrarles por ejemplo es un low poly que es este que tiene las uv flipeadas y por qué las tienen flipeadas pero antes que eso a mí me interesa el tema de environment cuáles son los softs que recomiendas para empezar para eso no más que lo que veníamos charlando a veces cuando hablo en los otros streams respecto a ZBrush Masha creo que para encarar cosas de environment yo no soy especialista o sea no soy especialista pero si estás empezando diría que el proceso sería similar simplemente guiarte para ir por gente que sepa más de procesos de environment que a veces son un poco más técnicos porque se utiliza también a veces su stand designer para generar texturas procedurales styles etcétera a veces el proceso con videojuegos orientado más a personajes cambia un poquitito así que quizás buscar información por otro lado de cuando te quieras meter en cosas un poco más complejas de environment pero esto igual esta información sobre bakes sobre cómo abrir unos buenos hacer una buena topo hacer bakes te va a servir de todas maneras lo que quería mencionar de esto porque tengo un v que me parece de un lado en rojo y el otro del lado azul básicamente lo que está pasando acá es que estoy utilizando un solo la topología es simétrica salvo los pinches esos que tiene y partes de ropa es todo simétrico quiero que lo borro tampoco básicamente todo lo que está en rojo es simétrico y está flipeado y por qué está flipeado básicamente para ahorrar textura por qué? porque pintas un solo lado o sea desplegas el v de una sola manera acá faltan cosas porque en realidad esto le saqué partes le saqué algunas partecitas que tenía pero básicamente lo que hacemos acá es pintar uno solo superponerlos entonces se ven las texturas de ambos lados y aprovechas textura básicamente imagínense que si tuviese las dos y todo desplegado utilizaría exactamente la mitad de la cantidad del espacio así que esa es la explicación y por qué faltan lugares ahí te lo contesté recién es porque tenía más partes el objeto y se las borré en este caso no es una buena pregunta leo el tema de los normal porque acá básicamente no había normal esto es handpaint este personaje se hizo hace unos años y es handpaint o sea básicamente solo está pintado el diffuse o sea el color no tiene occlusion al real el occlusion se usó se vehiqueó solamente para pintar pero no tiene normal es solamente diffuse lo que se llama en los juegos unlit sin iluminación como el wow el viejo wow sin luces dinámicas o algunos de los juegos que usan solamente personajes sin normal así que eso se lo quería mencionar porque se usa se sigue usando para personajes o partes de juegos cuando queremos optimizar texturas y se vean chiquititos como puede ser un juego para celulares y esas cosas pero después tenemos sí partes más complejas como el gaucho por ejemplo que si yo tomo no sé si la cara por ejemplo los ojos están fíjense que selecciona la cara como tengo todo junto fíjense que esto está todo mergeado también no está por separado parece que está por separado pero bueno acá es un buen ejemplo a ver contesto algunas cositas en qué caso se aprovecha eso más que nada en juegos chiquititos plataformeros o de celular el otro lado está reflejado exactamente bueno fíjense acá por ejemplo que yo tengo un UV desplegado solamente para la cara y en realidad normalmente en los juegos AAA se utiliza solamente la cara solamente esto todo en el UV y las partes interiores y acá tengo dientes y qué sé yo va por separado en otro pero bueno también depende de los requerimientos pero bueno cuestiones más complejas quizás las vemos en otro momento porque esto como lo mencioné la parte de topología hacer topología para personas que ya un poco más avanzado requiere por ahí más práctica y consideraciones de otras cositas pero se puede hacer no requiere mucho más que lo mismo que estábamos hablando con un poco más de de práctica y de trabajo quizás acá me quedo simplemente hacer unas pruebas de vex del suite del traje digamos pero lo vamos a hacer la semana que viene básicamente porque no cambia el proceso que estábamos haciendo acá los UV son automáticos habría que hacerlos bien y cortar y qué sé yo pero el proceso es el mismo no varía y lo terminamos de ver la semana que viene que lo que vamos a hacer la semana que viene voy a dar a hacer un bake de todo el cuerpo y es básicamente todo truce acá está flipiado en algún lado estaba flipiado pero voy a tratar de cortar varias más partes que ya las tengo cortadas y separar los grupos de bakes para explicarles cómo hago el trabajo cuando tengo que bakear ya cosas con varios sets de texturas y con varias partes que hay que bakear a la vez que es uno de los inconvenientes principales que hay y es muy fácil de resolver en general siempre se crean artifacts y errores que la gente no sabe porque lo que suele suceder es que no sabe si viene del UV si viene por el cage que estamos usando para bakear no se sabe si es porque las partes están pegadas o hay que separarlas en general ese tipo de cosas son las que hemos tratado de responder la semana que viene cuando avancemos con lo último porque la semana que viene es el último terminamos el workshop la semana que viene y la idea es también mostrarles cómo dejar un mesh final para integrar en el videojuego pero principalmente vamos a abocar a los bakes así que creo que eso es todo lo que teníamos para hoy iba a ser un poquito más cortito los términos son complejos así que practiquen chicos también esta teoría puede funcionar igual o parecido para Finn si funciona básicamente igual solamente que para películas la consideración técnica en cuanto a cantidad de polígonos es menos restringida por supuesto porque se renderiza no va en tiempo real así que hay más cantidad de polígonos pero después el tema de bakes y eso funciona similar creo que la mayor parte de las cosas que quería explicar las expliqué pero bueno quizás se me pasó alguna que otra que las voy a anotar aprovecho para comentarles a todos los que anden por ahí me pueden seguir se pueden unir a Discord que en Discord tenemos ahí una comu muy linda de gente que participen che como se sumen a Discord y los que estén ya en Discord preséntese mándense en presentación vengan a presentación vengan acá a presentación y sumen pongan sus links pongan sus links acá de Artstation o de Instagram así se siguen entre todos se conocen charlamos pueden poner los whips los work in progress de las cosas si quieren feedback pídanlo y tratan de respetar los canales también la otra vez André creó el canal de Topo acá voy a crear otro que se llama V y van a poder subir V y la idea es si quieren feedback pídanlo pueden subir sus cosas pueden subir los trabajos finales en Artfinished las cosas que tienen suban los links de Artstation o lo que quieran y estén atentos respeten los canales si tienen dudas de en particular pídanlo y acá hay un chat genial para comentar cosas también y acuérdense de presentarse si se conocen nos conocemos entre todos y un día lo que vamos a hacer es juntarnos y charlar así nos conocemos un poquito más así que bueno chicos gracias por pasarse ojalá estén aprendiendo es la idea es un poco tarde para presentarme así que no lo voy a hacer pero la idea es poder difundir un poco lo que hacemos en arte para videojuegos y dar un poco de conocimiento de lo que yo sé de los aspectos técnicos del arte para videojuegos así que bueno chicos nos vemos la semana que viene dale y y y y y y